Hola que tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual este vídeo es bastante especial porque intento interactuar con todos ustedes obviamente aquí en la caja de comentarios pueden decirme qué contenidos quieren ver y pues obviamente también hoy les voy a explicar de qué tratan mis vídeos porque muchas veces la gente no sabe mis vídeos están enfocados hacia el cine la televisión las artes en general cuestiones relacionadas con propiedad intelectual en todas estas ramas lo que llaman las industrias creativas hay cosas relacionadas inclusive con conocimiento tradicional y gastronomía la propiedad intelectual es algo que está en todo es inherente al ser humano porque todos los humanos crean hacen creaciones materializan sus ideas desde el momento en que se materializa una idea en una obra o en una invención es donde entra a actuar el derecho de la propiedad intelectual y eso es lo que yo les he estado explicando ya desde hace un tiempo quiero pues agradecer a todas las personas que han estado pendientes de Dere Piña historias de propiedad intelectual y lo voy a hacer de la siguiente manera quiero enviarle un saludo muy especial a Diana Ceballos que me ha comentado en varias ocasiones y he estado pendiente del programa también me ha comentado en notas infinitas tenemos aquí píntela como quieras también en varias ocasiones ha comentado mis vídeos bueno cuantas ocasiones super ppto nadie se salvará que inclusive ahorita me hizo una pregunta sobre una garantía de una moto la voy a poner acá quiero comentarte pues como lo dije anteriormente pues no es un tema para un programa mío pero si te voy a responder la duda que tienes debes ir a ante con garantía o la superintendencia de industria y comercio tiene una parte que se llama funciones jurisdiccionales no para eso no necesitas abogado y puedes iniciar un proceso de protección al consumidor ¿quién más tenemos por aquí? tenemos a Ani BZ que también me escribe tanto en Facebook como en mi canal hay varias personas también algunos amigos que conozco que también han comentado cosas y me han sugerido temas como Norman Javier Ramos y también Chelo Ramos bueno son hermanos me han sugerido contenidos y han comentado mis vídeos y han hablado de mis vídeos y los han compartido esto me parece muy bueno que lo hagan Luchito Luchito Lucho Hernández el Negrito también anda muy pendiente en mis vídeos le envío un saludo muy especial a alguien un abrazo enorme también a Checho a Sergio Zambrano amigo que también me sugiere cosas a Jaymar que también estuvo a días pues para cuadrar mejor mi serie y todo esto le agradezco mucho obviamente tengo unos cuadradores más cercanos como lo de Javier Rodríguez que también me siento algo así como un press manager mío me ayudaba a manejar la parte de prensa y tengo una especie de director de contenidos pues él me colabora mucho con Meta de la Carta que es mi página web con la que ya llevo ya casi 12 años él es Andrés Castro es el director de contenidos de Meta de la Carta le envío un saludo muy especial porque me sugiere muchas cosas que hay veces que no alcanzo a enlistarlas todas pero pues le envío de verdad un saludo Alexandra Bautista también me ha sugerido temas y ha escrito en mi canal de Youtube un saludo muy especial a ella hay mucha gente que inclusive pues se me puede escapar está Lucero Cárdenas que también me ha sugerido y me ha ayudado a compartir muchas gracias también a ella muchísimas personas que tal vez se me escapan que han estado pendientes de todos mis programas o sea para mí esto es enorme y me disculparán si no los nombro o si no los etiqueto Claudia Rico también también me ha sugerido cosas otro amigo como Gabriel Osorio que inclusive me dijo que hiciera un programa sobre Twister System sobre Disney y su discurso cuando tuvo el problema por los contenidos explícitos de sus canciones vamos a mirar vamos a analizarlo posiblemente si ustedes quieren crear un programa de eso pues aquí me lo pongo y ahora si vamos a hablar de que podemos hablar íntimamente tengo unos programitas sobre música les voy a botar pistas voy a hacer un programa sobre un guitarista que me hubiera hace poquito ya de saber quien es entonces pues ese si lo voy a hacer también son un concepto nuevo turismo tal vez sobre algunas series cosas que han recauchado secuelas que han hecho de programas pero no les adelanto mucho porque se pierde la sorpresa hay muchísimo material por ahí habían dicho que la jueza instagramer que de la señora o muchacha o señorita como haya sido que antes era pastora cristiana y se volvió OnlyFans es que se dice bueno está subiendo contenido a OnlyFans dicen que se volvió Stripper también tenemos ese hay varias cosas con videojuegos videojuegos nuevos polémicos que han sacado aquí en Colombia hay muchísimo tema que yo les puedo dar que si pues podría hablar del Batman de Time Squares si quieren o sea me lo ponen aquí en los comentarios si quieren también les podría hablar del chavo metalero pero eso solamente si ustedes quieren más o menos ya estoy seguro que saben cuáles son los tipos de contenidos que yo les puedo dar pueden ser historias viejas hay una historia vieja sobre la palabra California de la banda de Hot Chili Peppers que inclusive todavía les estuvo poniendo problema problema al programa de tradición es vieja pero sería importante traerla a colación a mi programa o sea hay muchísimas cosas que puedo compartir con todos ustedes y a mí me entusiasma de verdad inclusive hay cosas con música me gusta bastantes que ustedes pueden ver que ustedes pueden observar en mi programa la intención es darle gusto a ustedes de verdad me faltan personas por nombrar me acordé colegas como Carlos Romero aunque él también es músico pero él me consulta bastante y le gusta lo que yo hago César Cárdenas que estudió conmigo en la universidad el pregrado también con él hablamos mucho de estos temas y también un compañero de la especialización Jorge Mario Duque que es una persona que también anda pendiente de mis programas y sabe mucho de propiedad intelectual es mi sensei estudiamos juntos como les había dicho ya si hay mucha gente que me ayuda a hacer crecer este programa músicos inclusive Julián Osorio de la localidad de Fontibón Pepe Gómez Ávila también músico que anda por ahí en redes sociales y siempre pues como que me aportan me sugieren Andrés Giovanni Real también músico Ah Tau Raben de Metalurgia GT también me dio la oportunidad de estar en su programa es mucha la gente que me ha colaborado y por eso es que quiero que este programa sea especial y que sea para todos ustedes ya saben con que me pueden sugerir contenidos ya han visto mis contenidos ya saben más o menos de lo que nosotros podemos trabajar ahora a mí me gustaría hacer series y viajar y qué sé yo y mostrarle cosas pues ahorita por la pandemia es difícil pero en un futuro lo podemos hacer hay muchas cosas interesantes inclusive sobre historias que tienen que ver con comercio que tienen que ver con los productos de nuestras regiones aquí en Colombia lo que tiene denominación de origen y todo esto la verdad que la propiedad intelectual es muy interesante hay muchos objetos relacionados con la propiedad intelectual alrededor del mundo que a través del tiempo han hecho polémica que han llamado mucho la atención inclusive en una época pues yo hablé del tatuaje de Mike Tyson la invitación especial es a que sugieran contenidos que anden pendientes de mis programas y que me ayuden a alimentar esta especie de unzón al suscriptor que creé esencialmente para todos ustedes así las cosas nos vemos en otra oportunidad ya saben si les gustó este contenido esperen ese like estoy seguro que le van a dar ese like y también la suscripción la suscripción es muy importante que se suscriban a mi contenido y den activar a las notificaciones para que de primera mano puedan saber que estoy haciendo yo en torno a la propiedad intelectual nos vemos en otra ocasión chao chao bye bye